Hace unas horas en la ciudad de Nueva York, nuestro colega, el caricaturista de Confidencial, Pedro Javier Molina, recibió el premio María Murs Cabot, otorgado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Colombia. El Cabot fue instituido hace más de 80 años. Es el más antiguo y prestigioso premio de periodismo interamericano, otorgado por un jurado internacional convocado por la Universidad de Colombia para reconocer la excelencia en el periodismo. Un reconocimiento que honra la trayectoria profesional de Pedro Javier Molina como caricaturista, artista y periodista de opinión y el extraordinario trabajo que ha desarrollado en los últimos años en Confidencial y otros medios de comunicación. Se trata también de un reconocimiento al periodismo independiente de Nicaragua, que a pesar de la censura y la persecución desatada por la dictadura, mantiene viva la llama de la libertad de prensa haciendo periodismo de calidad. El jurado de la Universidad de Colombia describe a Molina como uno de los observadores más agudos de Nicaragua durante más de dos décadas, en la que además ha ofrecido una visión crítica de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Y dice, con un humor ingenioso y un extraordinario talento artístico, es un auténtico ejemplo de decirle la verdad al poder a través de sus caricaturas, que se publican en Confidencial y en otros medios de comunicación alrededor del mundo. Y agrega que, frente a los gobiernos de línea dura en todo el mundo, que fomentan un entorno cada vez más hostil para el periodismo y la sátira, Molina usa su pluma e ingenio para apuntar no solo al gobierno represivo del presidente Daniel Ortega, sino a los abusos de los derechos humanos en América y el mundo. Él coloca la situación de Nicaragua a menudo sin palabras en el contexto de las tendencias globales. Sus caricaturas, exquisitamente dibujadas e igualmente contundentes, traducen situaciones complicadas para los lectores en Nicaragua y en el extranjero. Su visión demuestra de manera efectiva el poder de la sátira y la caricatura como una forma de fomentar el entendimiento interamericano. Bajo un régimen autoritario, represivo e intolerante en Nicaragua, su trabajo también ha requerido coraje y compromiso, concluye el jurado de la Universidad de Colombia. Al agradecer este reconocimiento internacional, Pedro Javier Molina destacó esta noche la importancia especial de este premio cuando la prensa independiente de Nicaragua se encuentra en uno de los peores momentos de su historia bajo la persecución de la dictadura. Recibo este premio, dijo Molina, como un reconocimiento al periodismo independiente de Nicaragua, para los jóvenes y para los veteranos periodistas y especialmente para mis colegas en Confidencial. La dictadura pensó que al saquear nuestros equipos y confiscar nuestra redacción nos callarían, pero fracasaron. Molina destacó la importancia que este premio otorga al reconocer la labor de los caricaturistas en el periodismo de opinión y resaltó la lucha de los caricaturistas frente a la intolerancia para dejar a la audiencia con una sonrisa y un pensamiento crítico para ayudar a mejorar nuestra realidad. Gracias. 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 Gracias.